¡Claro que sí, mis amigos! Estamos en esta grabación en vivo para cantarles los correos que ustedes ya conocen a través de mi trayectoria Y muchísimas gracias por seguir apoyando a su servidor, ahora con mis nuevas familias como lo son Afinarte Music y mi banda Jerarquía Les vamos a poner a continuación uno de los correos que me abrirá a bastantes puertas como compositor y cantante Que en lo personal son de mis preferidos, y es el himno de mi jerarquía El correo lleva por nombre, ustedes ya lo conocen, se llama el correo del aguate Que suena y que suena y que suena con papilín que dice Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja, el que no ocurre, huela Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se trunca si uno piensa nunca en dejar la pobreza Puse el día delante y como un buen pirata Busqué la riqueza De guache fui pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en balda la cara, misión influyente Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente El whisky y el coñac, me gustan en mi mesa, no me pese el fodo También el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda, el norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, y no como el oro Que bonito, bonito mi jerarquía Y ahí le damos con mis trechos ojos Hasta el naranjo guerrero Allá por mi rancho los mejores pagos Me gusta montar También las caí en un curvé deportivo Allá en la ciudad Y hablando de montas, niñas y romías Me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela De don y un juvenal De la vida y la muerte Una linda otra triste Es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento Y de tarde al segundo Si un día de morir moriría feliz Pues le digo es pa'l gusto Pero si me matan y quisieran calzar Sería lo justo Un reloj culote y me marca las horas Mañana en mi amaldés Adiós Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo Tengo que marcharme Me voy a perder algo A que le haré la banda Y hacer un desmadre Huele amanecer A tres noches, tres días No pueden rajarse El whisky y el coñac Me gustan mi mesa No me pese el jodo También el mezcal Me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda En el norte En mi guitarra Ya saben mis modos Yo soy el aguante Hombre humilde y sincero Y no como el oro A continuación le vamos a poner un corrido Para todas aquellas personas Que como decimos acá en mi tierra caliente No prenden ni a puchón de tanto Que se descargan A viceversa compadre Para las personas que tienen poco Pero lo administran bien Y hasta les alcanza Para tener moza y mujer Este tema se titula Un día de rey Otro de wey Y así suenan las composiciones Viejo dice Córtate bien Para que a ti te vaya al cien Es un favor Y se te deja volver en dos Sé muy humilde Y no la hagas de panfarrón Son los consejos Que mi viejo a mi me dio No los olvido Y presente los tengo yo Y es lo que me ha hecho Ser la persona que hoy soy Si naces pobre Si naces pobre hay que buscar A la riqueza Si eres rico que no se suba la cabeza He visto ricos que presumen de grandeza No ayudan a sus padres Y hasta se avergüenzan No ayudan al pobre Y a ni un santo le rezan Nunca se olviden Que lo que hacen se regresa Por eso cuando hoy un día agarro la parrana Es porque tengo y sobra pa' comer mañana Yo no soy de esos que viven un día de rey Y la semana se la vien tan como wey Yo tengo poco Pero lo administro bien Si hasta me alcanza Pa' tener hermosa y mujer Y esta es otra De las composiciones viejo Con el cerebro de oro Presumir ropa cara de milientos Si en la cartera no te es de uno de a quinientos Para ya cualquier tlacuache se cree león Que andan cinco días con el mismo pantalón La ropa que yo visto tal vez no se atará Pero mi bolsa Siempre la traigo cargada Ya me despido y espero no se molesten Quieren tener azul celeste que les cueste Son los consejos que mi viejo a mi me ha dado Que el diarro más sabe por viejo que por dián Nunca me toman lo que no pedan y sin eres No vivan un día como rey y otro de güey Andale paz compadre Seguimos a poniéndole los temas Otro de los corridos de las historias verdaderas A quien no le ha pasado que he trabajado por allá De sola a sola cuando eran campesinos Y la regañada de los abuelos que no faltaban compadrito Pero gracias a Dios Son los que nos han hecho ser hombres compadrito Se llama el corrido, el corrido Franco Tavares Ay, ay, ay Ay, en la caña riendo vacas Muy cerquita de Pineda Cultivando bien las tierras La bonavilla es cargada Y si saliendo las cosas Yo no me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo hasta que el sol se ocultara Así se vivía y en el radio Son recuerdos de mi infancia Que de niño yo pasaba Más un día Más un día me dijo un conocido Primo, vente para el norte Acá es donde está la lanta Con mucho entusiasmo y alegría Le dije a mi madre un día Me voy para el otro lado Quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganar Una casa y un buen carro Ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a la lanta Comencé a ganar la plata Qué bonito sentía yo eso Más el norte Más como lo pintan Se ha acabado mi sonrisa Medio años me echaron preso Ahí es donde está el más hombre Y ahora fue lo primero que pierdes Son tu esposa con tus hijos 20 octubre se me meten preso Y yo no me aguito de eso Ni tampoco me lamento Lo bueno es que subimos Y nos vamos Hasta Pineda Guerrero Con Fafrán Y la prisión Ve para mí una escuela Tuve tiempo de pensarla Nunca pensé en rendirme Más bien salí por revancha Pa' irle demostrado Y a los gringos Que no copo estar adentro Para obtener mi sustento Desde acá gano la plata Y allá pegadito de la sierra Y allá viene mi producto De lo que yo mando el flepe Y aunque 20 años ya estuve preso Ahora estoy acá en mi rancho Bien borrado de billetes Ahora ya tengo carros del año Mi sueño se ha realizado De ganado y también tierras Tengo unas cuantas sectarias También tengo ya nuevas familias A mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Te los quiero con el alemán También a todos mis amigos En la plaza de Pineda Ahí tienen su mil de casa Y aquellos que son mis enemigos Que dicen querer matarme Búsquenme y les doy batalla Me gusta mucho escuchar la banda El coñac martel Me encanta esas botellas en mi mesa Que a mí nunca me hagan falta Tantina arriba de un buen caballo Como todo un galentano En los gallos y en el pócar También me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos Y el martel se ha terminado Que traigan más a mi cuenta Si ya van de terminar el compromiso De meterle en mi corrido Yo pago las horas festas Hoy disfrutamos que estamos vivos Y si un día estuve preso Del destino con azar Y para tú y tú mis amigos Soy el dueño del corrido Mucho gusto me presento Me llamo Franco Tabárez Una pistola Con el tiro arriba Un cuerno terciado La mente bien pilas Hombres a mi mando Muy bien equipados Pechera bien puesta Y camuflajeados Rondando el terreno Así me la paso Cuidando la espalda De mi compa el sarco Una pistola Una pistola Con el tiro arriba Un cuerno terciado La mente bien pilas Hombres a mi mando Muy bien equipados Pechera bien puesta Y camuflajeados Rondando el terreno Así me la paso Me dicen el médico Que distribuyen su medicina De diferentes formas En carros por brechas A pie por el cerro Así nos pasamos Toreando el gobierno No es por cobardía Puta linda Pa' sobrevivir Hay que usar el cerebro Pero si algún día No se pone menos Moriré peleando Con mis elementos También si hay luz verde Me pongo en ambiente Cuando escucho el radio Limpios y pendientes Con banda y guitarras Así me amanezco Tranquilo Yo a nadie Le falto el respeto Siempre precavido Yo no quiero errores Ponganse bien pilas Todos mis alacones Ya viene diciembre Con sus cosadas También vienen cuotas Autorizadas No quieran correr Quieren ser sentados Si ustedes lo operan Nosotros cuidamos No queremos robos Ni secuestradores Queremos la paz Que no haya temores Así dijo el sarco Y yo cumplo la orden Seguimos avanzando Ahora le toca otro corrido De mi tierra caliente Y aunque el amigo Es ciudadano americano Es de corazón mexicano Se llama el corrido Del compa Nike Y que se oiga bonito Mi jerarquía Dice Ciudadano americano Y de corazón mexicano Su origen tierra caliente Y guerrero es el estado Y donde justo se pasean Cuando bajan A su rancho Quien trabaja y se supera Muy buena vida le espera Y el compa Y el compa sabe moverse Con ese rico Pero peso Y que chingale Y que chingale Y nos vemos Hasta la querida Guadalajara Y así es tu amigo del diablo Por morirse no se preocupa Vinos, carros y mujeres Así la vida disfruta Y goza con buenos placeres Compa Nike Y de la Kirill Y la marca no hace al hombre Al hombre lo hacen los hechos Pa' que quieres ropa de marca Si en la bolsa no traes ni un peso Lo peso es lo que no tienes Lo que es falso Se vive lejos Y de Texas hasta guerreros Por ti no se hace el camino Y en mi vida ya en el rancho Con mujeres, pesquilla y amigos Que la banda suene y suene Esta noche no lo último Este corrido es para aquellas personas Que andan trabajando duro, peligroso y macizo Y que también son gentes Y por valientes Se han ganado un corrido Ahí le vamos hasta el rancho Con un garabatito Se llama el corrido del consentido 03 Y que se oiga ese fortaleza Compa Kike Dicen que con hambre Nunca entran bien las letras Y no tener dinero Te apartas de la escuela Recuerda a mis abuelos Que duro se le aprendían A darme de comer Pero pa' el estudio no había Entonces decidí cambiarles Con tuyo de vida No sé si estuvo bien o estuvo mal Lo que yo hacía Que si no había trabajo Y no tuve otra alternativa Yo me pechaba y cuerno Y de sicario me metía Quise meterme en tiempo Para ayuda de mis viejos Pero ya estando adentro No hay viaje de regreso Con un siguiente grande Que me extendió su mano Yo soy agradecido Yo soy agradecido Y no podía defraudarlo Con el ojito es tarde Si me hice andar enferrado Y me miró mi papá y para él Fui mucho de su agrado De su seguridad Muy pronto me dieron el caldo Y esa jp al señor Yo respaldo Si nada debes Nada temes Mi pariente La maña es mala Más sabe con quién se mete Yo no soy malo Al contrario Soy buena gente Lo que yo gano Lo reparto entre mi gente Soy muy alegre Y cuando yo estoy en ambiente Regalo música Cerveza Hasta billetes Soy de la maña Pero no de los corrientes Así un día muero A mí con gusto Me recuerde Si es para andar de fiesta Marca Gucci En mi vestuario Y si es para el trabajo Enjuariado Y camuflajeado Mi vecina El ambiente Me gusta Todo lo bueno Y si es para Echar plomo También yo soy el primero Con una 5-7 Es la que limpio mi camino Y no fallo Un tiro Enloqueciendo Dele a ti Me ganan el respeto De amigos Y de enemigos Por eso de mi apayo Soy el mero Sentido Cuando tengo luz verde También me doy Mi escapada Haciéndome las playas Cancún Y Puerto Vallarta A mí y a mi pueblo Que amo Cervantito Yo cada vez que puedo Ahí voy a ver A los amigos Ahí cuando yo llego Con gusto Me ve mi gente Siempre respetando Para que a mí me respeten Saludo de mano A todos Humildemente Pues ser buena persona No te quita Lo valiente Estaré adentro Le seguimos avanzando Con otro tema Compadrito Por ahí que nos grabaran También los amigos Hermanos Colegas de la música De los austeros De Durango Se llama El corrido El corrido El jefe de plaza El jefe de plaza Hoy nomás Me he puesto a pensar Cómo da vueltas Esta vida Un día estás abajo Y otro día estás hasta arriba Se llama Se llama Se llama Se llama Me he puesto a pensar cómo da vueltas esta vida Un día estás abajo y otro día estás hasta arriba Yo levantaré como ustedes no se imaginan Desde mi juventud yo una vida malandrina Yo fui picolero, demente suicida Después tomé en mente y traía mi gavilla Con el paso del tiempo mis jefes fueron cayendo Y así yo fui escalando y ahora soy el mero bueno Ahora por ser el jefe a mí me juzgan por malo Es algo en la prensa que soy de los más buscados Que está en el proceso mi nombre ya lo ha mal hinchado Porque gobernantes yo mismo los he matado Se meten conmigo y no puedo evitarlo Yo solo me cuido, hago muy bien mi trabajo Y si les cobro pisos por su bien yo los protejo A mi primer llamado, luego pónganse derecho Y no quieren brincarme, alineense conmigo Porque yo soy quien manda cuando Dios está dormido Soy el jefe de plaza en partes de tierra caliente Tienen que respetarme para que yo lo respete Ahí está es el jefe de plaza Y nos vamos hasta luego de agua, compadre Soy lo bonito, mi generofía Por ahí me andan buscando militares y marinas Andan por mis terrenos para abajo y para arriba Yo solo los observo, me pasan por un lado Y es que yo en mis terrenos tengo todo controlado Pero miren el gobierno hay unos cuantos infiltrados Que me dan el pitazo cuando ya me van llegando Si se calienta el ferre me voy a dormir pa'l cerro Hotel de mil estrellas, ahí duermo estoy sin miedo También soy como ustedes, no crean que yo soy tan malo Yo amo a mi familia, mis hijos y mis hermanos Y allá en mis potreros me gusta ir a ver mis vacas Oír cantar los caños, de veras que a mi me encantan Quien quiera serme a mi, a mi Dios me lo bendiga Porque en él soy creyente y moriré hasta que él decida Soy el jefe de plaza y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Que me toquen la barra, no hay que pensar en la muerte Hay que tomar un trago, hasta lo sirvo si quieres Que toquen cinco veces la canción de mis antojos Que todos la conocen, que es la luz de tus ojos Claro que sí compadre, aquí estamos nuevamente Su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía El de las composiciones, viejo como ustedes ya me conocen Con este nuevo tema titulado el de la familia Ahí le vamos carnal, márquenle con papelín que dice Yo soy el de la familia Michoacana Ese que buscan y no lo encuentran De los más buscados soy Tal vez no piense bien su cabeza Pues tal vez si buscan a la vuelta sabrán de mi ubicación O tal vez no quieren encontrarme Porque tienen miedo de enfrentarme Por ahí tengo más de mil armados Y sin contar los de mis aliados Ese me vuelve muy sanguinario Cuando los verdeles doy Me han catalogado por ser malo Y a la gente yo le causo daño El proceso lo anunció No voy a negarles que soy malo Pero si alguien le quita la vida es porque nunca se alineó Pero a mi gente no causo daño En eso si están equivocados Porque en las plazas donde yo mando Me quieren más a mí que a los soldados Mi gente está conmigo agradecida Pues no hay trabajo y protección Si quieren agarrarme les advierto Que vengan bien preparados Prefiero mejor irme peleando A ser extraditado Si le siguen también su gabinete Se podrá ver afectado Pues también de mi mano están comiendo Presidentes y diputados Es cierto no es mentira lo que les digo Pa' que chequen el poder Que tiene la presa Hurtado Y el saludo se va a estar seria carnal Seguimos, seguimos Ya se me está llegando la hora Pero no creen que es la de morirme Es la hora de enfiestarme No quiero que se echen compromisos Porque la verdad cuando me enfiesto De dos días pa' delante Quiero que toquen fuerte las bandas Todas juntas la misma canción Y si me avisan que vienen guachos Me verán saliendo en mi convoy Aquí esperenme que nadie se vaya En un momento vuelvo yo Y no es que yo sea presumido Me gustan mucho las cosas caras Tener lo que pocos tienen El reloj hublote yo me cargo El de la ilimita de edición Solo lo aporta my poder Diecisiete millones de pesos Me los gasto comprando un reloj Y ustedes con quinientos mil pesos Quieren que me entreguen mi nación Lo que ustedes darían en muchos años Yo en una semana los doy Dios siempre me ha dado mucho más De lo que yo merezco Me dio la vida el lujo sin poder Y por eso me agradezco Y mientras que a mí me dure la vida Voy a seguir en el puesto Al lado de mi canal yo ni hurtado A quien tengo mucho respeto Arriba pa' los altos y arcel Y a los pueblos que tanto quiero Y me los quitan solo muerto Otro de los temas compadre Para todas aquellas personas Que se dedican al comercio Y en especial para un gran amigo A quien le hiciera este corrido Se llama y se titula El corrido del comerciante Que suena y que sigue con papilín Que dice Esta vida no es tan fácil Mucho menos si se crece Fue tanto un gran ser querido He logrado sobrellevarla Más cuando recuerdo al viejo Siento por dentro vacío Por el medio por cobardes Me quitaron a mi padre Cuando apenas yo era un niño Mis respetos pa' mi madre Que a la vez también fue padre Fue quien nos sacó adelante Tal vez no soy un buen hijo Pues mis padres con un título Y yo no quise estudiarle Pero gracias a mi esfuerzo Logré salir adelante Como todo un comerciante No importa lo que tú mereces Y lo importante es que me dejen Pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda Los martaños, las guitarras Y ver los amaneceres Son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Me reencantan las mujeres Tampoco me martirizo La que me quiere es ser caída La que se va es porque quiere Y al fin de cuentas Que mujeres son las que sobran Con papá y la goza ¡Ay! Mis respetos para el tío Gracias por contar contigo Prometo algún día fallar Un favor nunca lo olvido Tiendo a mi mano el amigo En lo que yo pueda llorar Me gusta evitar problemas Pero cuando no se puede También me gusta atorarle Son mis hijos lo más grande Ya saben cuánto los quiero Están lejos, sus lejitos Soy humilde, muy sincero Todos me dicen el frito Yo aquí estoy pa' mi familia Un saludo a mis hermanos Yo seguiré comerciando Para que vayan y digan No importa lo que tú me eres Y lo importante es que me deje Pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda Los norteños, las guitarras Y ver los amaneceres Son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Me reencantan las mujeres Tampoco me martirizo La que me quiere se queda La que se va es porque quiere Otro de los corridos con buena historia A qué no le ha pasado Desde niño ya quieren ser grandes Para el negocio entrarle Quieren dejar la pobreza Y poder vivir como rico Se llama el corrido del chulo Y el de las composiciones Viejo dice Y de niño ya quería ser grande Para el negocio entrarle Quería dejar la pobreza Poder vivir como rico Soñaba con carros del año La mujer en los caballos Elegante y bien vestido Poder tomar un buen vino Para eso tuve que rifarme Y así decidí brincarme A los Estados Unidos Comencé trabajando limpio Para prenderme en las calles Y poder conocer clientes Para hacer un business grande La vida mucho me ha enseñado Que para poder ganar Y tenerla que gozar Lo primero es arriesgar y ser Si hoy tengo es porque me rifé Y lo que un día yo soñé Hoy lo disfruto a lo grande Arriba de un buen caballo Ahora me mira el mortal Y se cree le ha vuelto un toro No me espanto yo le atoro Esa es mi especialidad En una jugada de focar o en un palente de gallos Me gusta mucho apostar Que saben que si el hecho lo gana Siempre lleva gente legal Pues le sobra la bondad Que bonito bonito mi jerarquía Y somos puro final de música Las mujeres en los juegos de azar Son dos vicios que me llevan Los juegos me dan dinero Las mujeres sus pasiones Y son los mejores de los casos Que mejor nunca jugarlos Yo ya considerarlo pues he perdido millones Lo tomo por el lado bueno Pues un día pierdo en el juego Porque ando bien enamoré Soy hombre de pocas palabras Mucho pienso y poco hablo Pero cuando digo algo Me gusta que se respete Yo tiendo la mano al amigo Un favor nunca lo niego Por eso donde yo llego Me aprecia mucho a mi gente Pero aquel que juegue conmigo Juro soy muy rengoroso Con el cholo ya no cuente Arriba de un buen caballo Ahora me miran montar Y se cree le ha vuelto un toro No me espanto yo le atoro Esa es mi especialidad No hay ningún caballo Malo los malos son los jinetes Que no lo saben montar Tóquenme el muchacho Alegri con gotazo Con guaraches Cualquier coajo bailar Y se cree que no lo saben montar Y se cree que no lo han montar No hay ningún caballo Y se cree que no lo han gustado No hay ningún caballo No hay ningún caballo viejos de su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía le vamos a poner otro corridazo que se basta o estamos en Michoacán se llama el SS y dice márquenle compa pelinque en este mundo existen de todo ricos, pobres, finos y corrientes el pobre si es listo se hace rico y el rico si es tonto todo pierde ser honesto y recto te hace fin humillar y presumir corriente pa' poder en la vida alguien ser debes que tener fe y ser un creyente son palabras sabias de un amigo el que le hizo el corrido y aquí está presente mi respeto es para el caballero el de las dos letras SS cuando niño juegas a los carros y el de niño no tuvo juguetes no hubo tiempo de una linda infancia pues de once años se le entró a la viente su hermano para él fue su maestro a quien le enseñó el que planeje el dinero no te cae del cielo y ellos le supieron pa' poder tener todo marichaba de maravilla gozaban la vida y todos sus placeres hasta que un día les cayó el gobierno y es muy triste lo que ahora les viene 25 años de cárcel para su hermano el mayor como siempre andaban juntos también él lo acompañó el dolor que sintieran sus padres era lo que ellos más les dolían buena suerte o tal vez fue su hermano él solo tres años les hacía sentía feo dejar a su hermano porque la manguerna ya se desolía pero no podían decartirán lo que juntos un día empezaría los pies ahora para que los quiero si para volarte ninguno a la sala niño sabio ya todo sabía desde los 11 años trabajaba como la espuma se fue subiendo y al escapo se lo respetaba en su pueblo se hizo un influyente y ahora mucha gente le cuida en la espalda si lo ven con cuatro horas al hombre de nada se esconde a nadie de nada pero cuando algo está protegido el perro ya no muerde nada quien diga que el amor no se compra es porque el dinero no lo tiene no es lo mismo andar en la lisa al volante de alguna merced allá está el maestro lo mira lindo aún sigue esta mujer que tú quieres no es que el amor sea con el enciero y de amor en serio nadie se mantiene sean peras o sean manzanas el compa trae labia cinco esposas tiene si una se enoja se va con la otra y la que se enoja se lo pierde se despide el SS y hasta arriba del avión ya se va para su isla donde tiene su mansión como sale lo que ganó en la vida niño sabio ya se superó que le bailen todos sus caballos el español también el presión y pa desaburrirse en los gallos quiere apostar algo aunque sea un millón si lo pierde no hay ningún problema tolta el pal que tanto es un millón ándale pues compadre seguimos avanzando le vamos aprendiendo los temas de estos temas compadrito para todas aquellas personas que están privadas de su libertad cosas finas ropa de marca los buenos carros lindas mujeres los vinos caros ser respetado calar la banda con mis primos en el rancho descargar un cuerno al aire de uno que otro narizazo lindas mujeres lindas mujeres los vinos caros ser respetados calar la banda con mis primos en el rancho en el rancho descargar mi cuerno al aire de uno que otro narizazo son los lindas mujeres son los lujos que de narico pude darme pero me cambio la suerte ahora me encuentro encerrado se calentó se calentó el terre y me regresé para el rancho después volví creí que la cosa se había enfriado solo esperaron quisiera aunque le he pesado para eso es muy astuto el gobierno americano me trae a Moreira y le hice miel que ya lo raspado mi delito es federal ahora tengo que pagarlo desde plebe siempre me gusta el desmadre no quería ir a la escuela nunca me gustó estudiarle ahora estoy preso solo tengo que aguantarme le vine a hacer compañía a mi jefe y que es mi padre solo me queda ver quiénes son mis amigos tal vez bien dicen que se ven en la cama o en la cárcel y ánimo ánimo pachito para mío y de la cárcel sales del hoyo y a cuando trabajando duro en las calles me la ripé por el sábado es también el freeway número diez cincuenta y nueve y también el cuarenta y cinco repartiendo los paquetes me la pasaba tranquilo yo pensé que esto a mí un día fuera a pasarme mala suerte o por confiado ahora me encuentro en presidio ahora estoy preso pero allá afuera sigue mi gente seguimos firme en la misma línea haciendo billetes con pasejos le agradezco su confianza sea muy bien que cuando salga se iré en el mismo ambiente es con el gallo espino y ya dentro del palet y ni aunque le quiten media vida se le quitan lo valiente ahora sí ya me despido de mi raza a mi madre y a mi esposa pidenme mucho a mi niño si ya no sufren el tiempo pasa volando no me llores no estoy muerto lo bueno es que estamos vivos soy el compa que salió de San Antonio a toditos mis amigos yo soy Leo Valdobino no me llores no desde niño crecí entre lujos allá por tierra caliente al lado de gente mafiosa poderosa e influyente todos con sus buenos carros nada más por un lado gastando billetes yo quería ser como ellos crucé al otro lado y cale mi suerte dicen quien con lobos a linda huyer se enseña hoy ando en el mismo ambiente traficando allá por Atlanta con exceso experiencia pues cuando no sabes de nada te pagaron una miseria después encontré un amigo que me abrió los ojos me ofreció mas seria mala suerte o tal vez destino agarrara a mi amigo me dejó la clientela Po-po-po-po-po-po Пies en dientlo y asista agarrando la boca de mi caritera El que me arriesga no gana, si buscas encuentras Eso ya lo saben todos Si ganas porque arriesgues y encontré pues busqué Hoy ya tengo muy buen mono Pero sigo haciendo el mismo amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el toni de allá del granjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabían de mí existir el inciente Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi mesa se sienta Ay que bonito se siente Contar con más gente, saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta de gran experiencia Y a todos mis amigos que están con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Con un guión, lujo al calzar Mi vestimenta burberry Y el calzado, buena marica Me gusta mucho el martel Ver el amanecer Jalando la balita Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los lujos que me doy Gracias a los gringos Que tengo allá por la calienta El que me arriesga El que me arriesga no gana Si busca se encuentra Eso ya lo saben todo Si ganes porque arriesgues Si encontré pues busqué Hoy ya tengo muy buen mono Pero sigo haciendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todo Mucho gusto soy el ton Y de allá del calzado Me dicen el niño de oro ¡Ja, ja, ypa! Andale paz compadre Seguimos avanzando Le vamos a ponerte los temas adoloridos Comparito Los temas que se compusieron por allá Ya son los ayeres De las primeras composiciones De un servidor Cuando andamos un poco adoloridos Pero hoy día no andamos adoloridos Se llama pa' todos los adoloridos Y dice Tranquilo corazón Aunque me está muriendo Yo nunca más iré a buscarte Tranquilo corazón Que no vamos a llorar Pues si me ve llorando Tal vez puede engrandecerse Y en cuestión de amores Yo siempre sigo el fuerte Y no voy a negar Y no voy a negar lo que te traigo Aquí muy dentro Tranquilo corazón Poco a poco irá saliendo Si ella se quiso ir Ojalá y no se arrepienta Porque grande es mi orgullo Y tampoco quiero que vuelva Tranquilo corazón Tranquilo corazón No vamos a llorar Porque si se da cuelita Tal vez se va a reír Y me buscaré otro amor Para enfrente pasarle Y día que no sufro Que sin ella soy feliz Y no chile la respira viejo Yo pensaré en la vida Nos debe de hacer más fuertes Tranquilo corazón Lo pagará con ingreses Y pasarán los días Tal vez algunos meses Mi corazón y yo Y ya no queremos verte Tranquilo corazón No vamos a llorarle Porque si se da cuelita Tal vez se va a reír Y me buscaré otro amor Para enfrente pasarle Y día que no sufro Y sin ella soy feliz Y se da cuelita 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 Y ya no queremos verte En la vida Gracias.